hola chicos buenas hoy les veremos como crear un blog plugin, bueno el plugin lo encontramos en nuestra cuenta de gmail ahí lo encontramos, pues entramos y nos ponemos nuestro título y nos ponemos nuestro subtítulo, podemos cambiar de letra, su color, todo y podemos insertar un poco de conceptos, bueno si quieres imágenes acá vas y insertas imágenes de tu equipo y si quieres enlaces, si quieres enlazar vas al enlace y buscas en el internet y le enlazas cualquier cuenta o resultado para que obtengas más información, bueno acá tenemos más informaciones importancias, acá vemos como inserté enlaces, más enlaces también inserté videos, para insertar videos solo haz clic aquí y buscas en el youtube y te salen varios videos debes subir desde youtube o de tus propios archivos y así bueno gracias, espero que lo disfruten, suscríbanse gracias gracias